Estas camas elásticas son especializadas con protección como están viendo, tenemos profesores bastante profesionales como Eduardo, el asunto es que no nos fascinamos, la pasemos bien y con una asesoría profesional saltemos. Así es, de una forma divertida y segura activo Jumping. Tienen un reto padrísimo, que luego se los voy a enseñar porque si se aguantan 90 segundos brincando con las elásticas de la pared pueden ganarse la entrada pues con 10 personas más, ¿no? Así es, 10 personas más, 10 amigos, vengan a divertirse a Gollumpe. Bien, hay que ver el ejercicio, estoy quitando un poquito de espacio, ya no se puede hacer, es aprobarse aquí, oye, es liberador saltar, ¿no? ¿Qué sucede en nuestro cuerpo cuando saltamos? Mira, liberamos indofinas, quemamos calorías, nos divertimos, sudamos, entonces, llena de todo, ¿saltar? Ok, perfecto, y pues, mi grado está de alto y con las miradas de seguridad. Acuérdense, arroba, parque de trampolines en Instagram. Aquí está el teacher Eduardo de Gollumpe, y va a ser un poco de acrobacia, tenemos todo adaptado, miren, camas elásticas y una fosa. Cuando quieras, teacher. Esto también lo pueden aprender aquí. Sí, buenísimo, con todo y giros, genial. Ya tuve una clase un poco fuerte, díselo a prueba de fuego, ¿no? Sale, prueba de fuego, vas a ser inmortal atrás de esta batalla, te vi todos con hijos anteriormente, salto vertical, elevo la cadera, piernas hacia atrás y aterrizio de pie, nunca de cuello, por favor, ¿vale? Siempre de pie, nunca de cuello. ¡Vamos! 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 Arriba, caigo de pie, buenísimo. ¡Vamos! ¡Aquí se han vuelto más clave! ¡Maravilloso! ¡Trapolines! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!